En la primera entrevista que concede después del último atentado que sufrió la alcaldesa de Tiquicheo, María Santos Gorostieta Salazar, señaló que será tras su recuperación física que decida si continuará o no al frente de la presidencia de dicho municipio. Luego de sobrevivir al último atentado y al anterior donde perdió a su esposo, la alcaldesa dijo desconocer por qué la insistencia de las personas que quieren asesinarla. Tengo mi conciencia limpia y tranquila respecto a cualquier situación de dinero, de sangre, de crimen y de cualquier índole. No tengo ninguna riña, absolutamente con ningún vecino, con ningún ciudadano, ni de mi municipio, ni de otro municipio. La alcaldesa de Tiquicheo, que fue herida el pasado 22 de enero, reapareció públicamente en el puerto de Lázaro Cárdenas, en la costa michoacana, donde acompañó al gobernador Leonel Godoy. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV.